Esta conferencia comenzará a grabarse. Gracias por ver el video. 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 Lo que no preparamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esas oposiciones están convocadas. Aquí están todas las regulatorias específicas de la oposición, que es muy parecida a lo que yo estoy comentando. Y, concretamente, incluso las plazas están perfectamente estipuladas, que son estas plazas que están en esta tabla, en la cual se regula y se ve cuáles son las plazas que se van a cubrir mediante este sistema de oposición. Bueno, yo especulo que probablemente se celebrarán, pues probablemente a final de este curso, vamos, a final de este curso. O sea, supongo que sobre junio de 2024. Lo que pasa es que la Administración ahora mismo no nos ha adelantado, no tenemos datos, por lo menos yo no lo disponga, de datos fiables y confiables en cuanto van a hacer. Si se fijan, no hay plazas de todas las especialidades. El turno es relativamente corto. En secundaria hay 660 plazas. De FP, pues hay un montón de especialidades que las van a convocar. Administración de empresas, construcción y edificaciones, organización y gestión empresarial, comercial, perdón, procesos energéticos, procesos diagnósticos, sistemas electrónicos, operaciones y procesos, procesos comerciales, aplicaciones informáticas, equipos electrónicos. De la especialidad de música y artes escénicas también hay otras plazas, que a mí ahora mismo me interesan menos porque no es objeto de esta preparación. Del cuerpo de profesores de artes plásticas, pues solamente hay una especialidad, que son cuatro plazas de organización industrial y legislación. Y de maestros de taller, evanistería artística y técnica de patronaje y confesión, pero en total cuatro plazas. Del cuerpo de maestros también convocan una serie de plazas, entre infantil, primaria, etcétera, etcétera, que las voy a pasar. Y de los sectores singulares, que son el cuerpo que ha sustituido, entre comillas, al profesor técnico de formación profesional, pues hay algunas plazas también, en total 33, sobre mantenimiento de vehículos, mecanicidad y mantenimiento de máquinas, patronaje, que hay cinco, y producción de arte gráfica. Bueno, este es el panorama que tenemos sobre la estabilización, en la cual aquí prima, sobre todo, la antigüedad. Digo que sobre todo porque me supongo que alguien que se prepare en una unidad didáctica lo hará medio en condiciones, y el temario es estudiárselo, no tiene más complicación el asunto. No hay, excepto los cuerpos o las especialidades que me he comentado antes, no hay una prueba específica que te diga, oye, que va afuera, de forma que es mucho más sencilla esta oposición. ¿Cuándo se va a celebrar esta oposición? Pues no lo sabemos, porque lo que dice esta propia convocatoria es que la consejería convocará las plazas y dará un turno, un plazo para la inscripción. Con lo cual, de hecho, por no entretenernos en los papeles, pues lo que viene a decir más para abajo en una de las partes de la normativa es que se convocará y que habrá un proceso a través de una resolución. Es decir, habrá una resolución de la consejería, es que ahora mismo no merece la pena asignación de las plazas. Esto es exactamente igual, casi un calco de las oposiciones de 2023, con los requisitos y todo lo demás. Y dentro de las primeras partes del tema de la regulación, pues también habla de los requisitos específicos, que son los mismos que ya sabemos, de estar en la posición de la titulación de los requisitos académicos, tanto de académicos como de formación, correspondientes para cada uno de los cuerpos. Aquí nos lo explica. Y lo que estoy buscando es directamente la fecha. Siempre la fecha en la que se deben de poseer los requisitos para las oposiciones siempre debe de ser el último día en la que finalice el plazo, pero ahora mismo, como no está convocada, no lo sabemos, con lo cual hay todavía un poco de holgura. Y te dice aquí, más para adelante, acreditación de la identidad en uno de estos sitios, acreditación de los derechos de examen. Te comenta, no comenta de forma documentación, acreditación de no tener delitos sexuales, derechos de examen. A ver si lo pone por aquí. Aquí. El punto 3.4 dice, lugar, plazo y forma de presentación de solicitud de documentación. La presentación se hace siempre ya a través del sistema telemático, a través del portal web que nos pone al efecto la consejería. Y los plazos de presentación, que es lo que yo estaba buscando, que es el punto 3.4.2, nos dice que al amparo de lo dispuesto, el artículo 8 del decreto 12 tal, mediante resolución, se procederá, cuando se estime conveniente, por parte de la consejería, se procederá a la apertura de un plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación a que se refieren los apartados de la orden, que tendrá una duración de 10 días hábiles, y la mencionada resolución será publicada en un boletín de la Junta, y efectos puramente informativos en el portal web de la consejería. Y, claro, luego el pago de las tasas que hay que pagar. Entonces, ahora mismo estamos pendientes de que esta convocatoria se lleve a la práctica. Desde el momento que lo publiquen, tenemos 10 días hábiles para presentarnos, a partir del partido web. Después habrá un proceso, lógicamente, de elaboración de listas provisionales. A las listas provisionales, probablemente, como es normal, dentro del procedimiento administrativo, le darán aproximadamente unos 10 días para que puedan subsanarse posibles errores o posibles enmiendas que tengamos que hacer, y a partir de ahí, probablemente ya se saquen las listas definitivas. Con lo cual, este es un procedimiento que está en marcha. El otro procedimiento es el convencional. Procedimiento a través del Real Decreto 276 de 2007, que es lo que siempre se ha llamado las oposiciones normales, por ejemplo, de alguna manera, que ahora, pues bueno, se llaman de reposición. Las oposiciones de reposición vienen a cubrir las plazas que se produzcan por jubilación de los distintos profesores que están inactivos y, por motivos que sean, pues se jubilan, o porque se hayan creado nuevas plazas o de nueva creación en centros, y esos centros necesitan, lógicamente, cubrir una plantilla. Y esa plantilla se saca por oposición. Aquí ya estamos hablando de otro procedimiento diferente, ahora si acaso lo comentamos más despacio, en el cual ya las pruebas sí son eliminatorias, en el cual hay también una fase de oposición y la fase de concurso. La fase de oposición consta o vale aproximadamente dos tercios, mientras que la fase de concurso vale un tercio. Pero frente a las pruebas anteriores o las pruebas de estabilización, en las cuales cualquier persona que apruebe y que saque un cinco puede después sumar la fase de concurso, aquí, evidentemente, si no se saca cualquiera de las pruebas, evidentemente no se pasa. Estas oposiciones son las que yo llamo, bueno, las oposiciones normales, en las cuales nosotros preparamos básicamente la segunda prueba, que es la que estoy diciendo de la defensa de la programación didáctica, la defensa y preparación y exposición de la unidad didáctica. El concurso, pues, evidentemente, lo sumaremos en el momento que aprobemos y, lógicamente, el concurso, pues, depende de la experiencia prueba, que aquí cuenta de otra manera, se cuenta hasta cinco puntos, no hasta siete, pero, bueno, tiene también sus ventajillas. Por otro lado, porque en vez de 0,7 te dan un punto por año, hay una formación académica, másteres, premios de carrera, doctorado, etcétera, etcétera, hasta cinco puntos, y luego otros méritos, que básicamente estos otros méritos se refieren a los famosos cursos, que son las 300 horas que normalmente tenemos que tener hechas, ya sea de una manera o ya sea de otra. De forma que estas oposiciones se celebrarían probablemente, no lo sé, pero probablemente para secundaria, lo más normal es que se celebraran en 2025. Y sobre esa oposición, concretamente, que ahora detallaré con más detenimiento, hay ya publicada una oferta de empleo público. Concretamente, a día de hoy, tenemos publicada una oferta de empleo público, que es la oferta de empleo 2023, que la voy a mostrar también, que es esta, vamos a ver si soy capaz de maximizarla, y esta, esta ya se celebrarán, a ver si, fue un decreto sacado hace poco, del 256 de 2023, por lo que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a 2023. Vamos a ver, en las oposiciones que se acaban de celebrar de 2023, se acumularon la oferta de empleo público de 2021, de 2022 y 2020. 2020, evidentemente, por el tema de la pandemia, con lo cual, en las oposiciones que acabamos de celebrarse, o que acaban de celebrarse ahora en el mes de junio, se acumularon tres ofertas de empleo público. Lo que dice la norma es que la Administración convoca la oferta de empleo público con las plazas anuales y luego tiene como máximo tres años para llevar esa oferta a la práctica. Es decir, que si la oferta de empleo público de 2023 se ha publicado ahora, por motivos obvios, porque estamos en 2023, hasta 2026 esas plazas podrían salir a una oposición. Lo normal es que vayan rotando, nos dice la experiencia, con la oposición de magisterio. Con lo cual, un año habría una y otro habría otra. Lo que pasa es que, bueno, este año no nos han adelantado todavía nada. Las plazas ya están aquí convocadas y de celebrarse en 2025 es muy probable que estas plazas, que aquí nos convocan, sean una parte, porque la otra parte de las plazas, a ver si la encuentro yo, estará aquí el boletín. Aquí están las plazas. Esto no nos interesa mucho, porque estos son de escuelas de música y arte. Y aquí están las plazas de oferta de empleo público de ingreso a 2023. Estaba comentando que, si la oposición se celebrara en 2025, lo más normal es que para 2025 se acumule esta oferta de empleo público más la oferta de empleo público de 2024. Así que hagan dos, que es lo que suele pasar normalmente, que hagan dos convocatorias juntas de oferta de empleo público. La oferta pasada, la verdad, que ha sido muy potente de 2023, pero es que han acumulado tres años. Han acumulado 2022, 2021 y 2020. Lógicamente, el tema de la pandemia, que impidió que se celebrara la oposición en tiempo y forma, ha hecho que haya una cierta demora en cuanto a la convocatoria de esas plazas. Aquí tenemos la oferta de empleo público ya convocada, digamos convocada, ofertada por parte de la Administración, en la que igual se puede observar ya, pues que hay un montón de especialidades de formación profesional que ya tienen acumuladas esas plazas. Con lo cual, a partir de esta, sumándole a 2024, serían probablemente a la 2025. Esa pena que decidieran convocarla en 2024. Cosa que yo, la verdad, especulo que no es lo normal. Por ejemplo, Administración de Empresas 15, Análisis y Química Industrial 10, Imagen Personal 10, FormFol 40, Hostelería y Turismo 10, Informática una barbaridad, 200 plazas, magnífico. Intervención 10, Gestión Comercial 10, Mantenimiento de Vehículos 10, Fabricación Mecánica 15, 15 de producción agraria, Procesos Ortoportésicos 20, Procesos Sanitarios 20, Sistemas Electrónicos 20, Perdón, 15, no, Procesos Sanitarios 20, Sistemas Electrónicos 15, Mantenimiento de Equipos Técnicos y Fluidos 10, Instalaciones Electrónicas 35, Laboratorio 10, Oficina de Proyectos de Construcción 10, 15 de Productos Alimentarios, 20 de Producción Agraria, 20 de Procesos Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos, 30 de Procesos Sanitarios 10, 10 de Procesos Comerciales, 30 de Procesos de Gestión Administrativa, 30 de Administración Informática, 10 de Equipos Electrónicos, de las Escuelas de la Escuela de Idioma y de Arte, me las voy a saltar, y directamente está el Cuerpo de Maestros, y la verdad que hay una nutrida también convocatoria, especialmente, por ejemplo, en Primaria, en Primaria con 550 plazas, Educación Física, o Lengua Extranjera e Inglés, Y finalmente tenemos aquí el cuerpo de profesores singulares que ya también tienen sus plazas convocadas. Serían 10 de cocina y pastelería, 10 de estética, 10 de mantenimiento de vehículos, 10 de peluquería, 10 de producción y arte gráfica y 10 de soldadura. Perdón, sí, exactamente. En total, 60 plazas. En total, la oferta son 2.933 plazas. Y como digo, bueno, este sería un avance inicial de lo que tenemos previsto ya como oferta de empleo público en 2023, que si se materializara en 2025 a estas plazas, a estas 2.933 plazas, divididas en estas especialidades, pues lógicamente habría que sumarle todas las que se produzcan a lo largo de 2024. La gente se está jubilando bastante rápidamente. Hay mucha bulla por jubilarse, supongo que por motivos lógicos. Y entonces, pues es probable que a estas plazas haya que asumar o haya que acumular otra oferta bastante interesante en 2024. Con lo cual, resumiendo, tenemos en 2024 el proceso de estabilización que he mostrado al principio, que son las oposiciones LAI a través de los procesos no eliminatorios, en la cual sobre todo se prima la antigüedad. Y en el 2025, presumiblemente, porque esto no lo podemos saber tampoco a priori, pues probablemente esta oferta de empleo público, que es la de 2023, que se hace por el Real Decreto 276. Vamos a ver brevemente cómo se hacen esas oposiciones, que son las que se supone que se van a hacer por el procedimiento normalizado. Y de ahí, pues vemos un poco cuáles son las perspectivas de la programación de esta formación. Estoy siendo demasiado rápido porque quiero ser conciso e intentar ocuparle el menor tiempo posible. Sin embargo, me gusta dar la mayor información posible y, sobre todo, que sea, pues lo más fiable posible. Bueno, el proceso de oposición en general, el proceso, digamos, de oposición en normal, está constituido de esto. Como lo he comentado antes brevemente, pero ahora vamos a ver un poco más detalladamente. Consta de una fase de oposición que al final es el dos tercios de la nota, como dice ahí, un 66,6%. Las pruebas son eliminatorias y para pasar cada parte, como mínimo en la media, se tienen que sacar cinco puntos. Pero si en cada una de las partes que se hace la media se saca menos de un 2,5, automáticamente está uno eliminado. Es decir, se puede sacar, por ejemplo, en el tema un 10 y sacar un 1 en los problemas. ¿10 más 1 serían 11? No, lo siento mucho. Usted no ha llegado al 2,5 en que haya sacado usted un 10 en el tema, por ejemplo, está usted eliminado. Bueno, la primera prueba, normalmente de forma genérica, se desarrolla sobre cuatro horas y 30 minutos y que integra, por un lado, la primera parte, que es lo de los temas, y luego la parte práctica. Los temas se sacan, que es un desarrollo por escrito de un tema elegido al azar entre los resultantes de un sorteo. Bueno, normalmente ya, como son 50 casi todo el temario, la primera diferencia clara que vemos es que son cuatro temas del temario, no son cinco. En el caso de las oposiciones light son cinco temas y durante un tiempo fueron cinco temas. A partir de este año anterior y lo que viene a partir del decreto 276 son cuatro temas, lo cual complica un poco más las posibilidades de que desarga un tema, puesto que estadísticamente es más difícil, o más complicado el tema, con lo cual hay que estudiarse más. Y se califica inicialmente de cero a diez, en el cual vamos a demostrar nuestros conocimientos específicos de la especialidad. Aparte, la parte B, que se califica de cero a diez, tenemos la parte A, que también se califica de cero a diez, que es una parte práctica que depende mucho de cada una de las especialidades. Cada una de las especialidades, tanto de secundaria como de formación profesional, bueno, estoy hablando de formación profesional de los cuerpos singulares o de profesores singulares, porque ya todos los demás son profesores de secundaria, pues depende mucho del tipo de especialidad. Hay gente que lo que hace son problemas, otro que hace más prácticas, otro incluso cuestiones de laboratorio, de taller, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa parte tiene que informarse cada uno de lo que le van a pedir. Bueno, se evalúa cada una de las dos partes, siempre que se saque más de 2,5 se hace la media, tanto de los problemas como de la parte correspondiente al tema, y se hace la media aritmética. Si esa media aritmética supera el 5, pues automáticamente pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba, que es realmente lo que nosotros vamos a preparar aquí, es la parte didáctica. La gente, en general, tiene una idea más o menos un poco desenfocada de esto, y me explico por qué. El personaje, en general, tiene la idea de que lo que hay que pasar es la primera prueba. Bueno, vale, y no llevan su parte de razón, pero en realidad donde se aprueba la oposición es con la segunda prueba, porque es donde el tribunal ya te conoce y sabe qué tipo de profesor o profesora vas a ser. Y entonces, pues, tiene una importancia mucho más grande de lo que la gente piensa. Si nos fijamos, consiste en una programación didáctica, que hay que defenderlo durante 30 minutos, documento que, evidentemente, hay que aportar al tribunal con anterioridad. Es decir, cuando se aprueba la primera prueba, el tribunal recibirá a través de la… Hay un portal en la consejería, en el cual cada uno de los opositores vuelca una programación en PDF, con el formato que, por supuesto, dice la norma y que, evidentemente, construimos aquí. Y se le dan 30 minutos para esa exposición. Una vez terminada la exposición de esa programación didáctica, se procede a la exposición y defensa de una unidad didáctica. Esa programación didáctica tiene que contener 12 unidades didácticas, al mínimo. 12 unidades didácticas, unidades de trabajo. Y lo que se hace es que se hace un sorteo de esas 12 unidades didácticas, que tienen que estar en un guión, y el opositor procede a la exposición de una de las unidades didácticas sacadas por azar. Es decir, de las 12 unidades didácticas, justo antes de la encerrona, porque normalmente el tribunal, vamos, la oposición en este caso, se le da al opositor la opción, o la posibilidad, o tiene que estar una hora antes de la defensa oral, encerrado, preparando lo que estime convenientes tanto de la programación como la de unidad didáctica. Con lo cual, se hace ese sorteo antes, se sacan las tres unidades didácticas, y el opositor decide, pues me ha salido la tres, la siete y la nueve. Pues mire usted, yo voy a exponer la siete, que es la que más me gusta. Pues ya está. Usted tiene otros 30 minutos para la exposición de esa unidad didáctica, sacada por sorteo. Bueno, te permiten un pequeño guión, que no debe ser de un folio, un tema complejo que ya hablaremos en su caso, y se deben de concretar, pues, todo lo que tiene que tener una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, es decir, objetivos, contenidos, actividades, sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Frente a la primera prueba, donde las dos partes valían lo mismo, y el porcentaje aplicable era la media mismética, aquí no, aquí hay una media ponderada. La programación didáctica vale el 30%, y la unidad didáctica vale un 70%. Con lo cual, se le da más importancia a la unidad didáctica que a la programación. De todas maneras, eso es una cosa muy relativa, porque como la programación está nutrida, o está constituida por las unidades didácticas, normalmente las notas no suelen tener una dispersión muy grande en cuanto a lo que realmente es la nota. Bueno, pues, al término de esa exposición, tanto de la programación como de la unidad didáctica, que como máximo habrán supuesto, tiene 30 minutos más 30, serían 60 minutos, más otros 60 previos para la preparación, pues el tribunal hace la nota y se hace la media aritmética de las dos pruebas. Con lo cual, con esa prueba, se saca la media de la segunda parte, y la media de la primera parte más la media de la segunda parte, es la nota final de la oposición. Esa segunda media, como hemos dicho, está ponderada. Y esa sería tu nota de oposición. Pero, claro, la oposición a la oposición hay que sumarle el concurso. Con lo cual, la nota final sería igual a 0,66 aproximadamente por la nota de la oposición, más 0,33 por la nota del concurso. El concurso, esto que hemos comentado antes, depende del tiempo de servicio, experiencia previa, cinco puntos, la formación académica y los otros méritos, entre ellos los cursos. Con lo cual, al final, la nota final de la oposición, pero la que está aquí abajo, es lo mismo que acabo yo de escribir, sería la nota ponderada de esas dos partes. El tribunal recibe una serie de plazas y se escalafonan los opositores por el número, por la nota que sacan, tanto de la nota del concurso como de la oposición. De forma que imaginemos un tribunal donde hay diez plazas, por ejemplo, diez vacantes. Pues se coge a todos los opositores, se les pone por orden de nota final del concurso oposición, y los primeros diez que tengan más notas, evidentemente, accederán a una vacante. El resto, pues por desgracia, el sistema lo que hace es que aprueban, pero sin vacante, lo cual es una gran faena. Pero bueno, ya hasta que vamos, esto es como lo tenemos. Lo bueno que tiene normalmente ese aprobar, los dos pruebas, es que pasa a formar parte de la lista de interinos, cosa que ahora mismo a mí no me da tiempo a desarrollar, pero que básicamente, de forma muy rápida, los interinos en Andalucía se clasifican en varios grupos. El primero de los grupos es aquellos interinos que tienen como mínimo algún tiempo de servicio. Con un día es suficiente. Después van aquellos interinos que han aprobado dos exámenes de la oposición, que sería el caso. Después de esos van los que han aprobado un examen de la oposición y finalmente serían aquellos que han accedido a las listas por una bolsa extraordinaria convocada por las ministras. De forma que esos son los grupos que van a ir colocando a partir de la oposición. ¿Qué más cosas hay que contar? Bueno, aquí tenéis el baremo del sistema de ingresos, del 276, con la experiencia previa, hasta un máximo de cinco puntos, que son los cinco años a un punto. Y luego las distintas partes, formación específica, que, en fin, esto es cuestión de que cada uno lo compruebe de acuerdo a sus circunstancias. Y, obviamente, lo que yo haría es intentar ver qué condiciones tengo iniciales. Porque hay cosas que, evidentemente, no podemos modificar ya. Por ejemplo, la formación académica, el expediente, lo que tengamos, pues la nota que tenga. Si tengo más experiencia docente o no, pues eso ya tampoco es modificable. Y luego, por lo que sí deberíamos de preocuparnos es de los famosos cursos que están aquí, dentro de la experiencia, los otros méritos. Aquí están los otros méritos que dice, a ver si lo puedo agrandar, no lo puedo agrandar. Bueno, pues los famosos 0,2 puntos por cada curso, cada 30 horas. Por consiguiente, lo suyo es hacer los suficientes cursos de que nos den los dos puntos, aproximadamente unas 300 horas. Hacer cursos de 300 horas, porque eso es importante hacerlo, porque para no ir en desigualdad de oportunidades que el resto de opositores. Dos puntos por 0,33 son 0,66. 0,66 puntos que si no lo hacemos así, le estamos dando de ventaja al resto de los opositores o competidores dentro de la oposición. Bueno, básicamente ese es el sistema de una forma muy rápida. No nos vamos a entretener. Me gusta comentar también esto. Y es el tema de los temas. Mira, si vamos a cinco temas, las porcentajes de los temas que me tengo que estudiar como mínimo son uno. Pero yo, sinceramente, para ir a una oposición, qué menos que vayamos si puede ser pues con un 90% de probabilidad de que me salga uno de los temas. Y si vamos con cuatro bolas, que es el decreto 276, que es el procedimiento al que estamos comentando, pues con 15 temas tengo un porcentaje del 62%. Me parece un poco pobre. Un 74,20. A partir de 25, ya tenemos una relación más o menos razonable, un 83%. 30 sería un 89% de probabilidades. Y a partir de ahí ya va subiendo muy poquito, muy poquito, con lo cual casi que no merece mucho más la pena prepararse muchos más temas. Pero, evidentemente, yo la horquilla la pondría como mínimo entre 30 y 35 temas. Tener unas posibilidades del 90 y algo por ciento sería lo suyo. Si en vez de hacer cuatro bolas fueran cinco, hay que estudiarse cinco temas menos en promedio. Es decir, si yo obtengo un 35, con un 35 temas, obtengo un 93,9%, bueno, bueno, pues estadísticamente aproximadamente ese mismo porcentaje con cinco bolas lo representarían 30 temas. Digo, pues más o menos para que nos hagamos una regla empírica de esa historia. Entonces, a mí me gusta dentro de esta preparación también ofertar la posibilidad de hacer un simulacro de temas que me parece súper interesante y aunque yo no sea especialista de las distintas especialidades, sí que tengo mucha idea porque he estado en bastantes tribunales y la experiencia sobre todo como preparador de cómo hay que plantear el tema, las partes que tiene que tener, etcétera, etcétera, independientemente de la parte didáctica. Entonces, vamos a ver qué es lo que preparamos aquí. Esta es la guía docente que la pueden descargar dentro de, está en la plataforma, vamos en la página web de la academia, que está bastante bien hecha y vamos viendo, vamos a ir viendo algunas cosillas. Bueno, el objetivo, pues, el curso nos capacitaría para afrontar con garantías pues, las distintas, la presentación a las distintas especialidades de FP en la parte de programación didáctica y de la unidad didáctica o unidad de trabajo. La palabra unidad didáctica, unidad de trabajo es indistinta, ahora también unidad didáctica se ha asimilado a situación de aprendizaje galolón-loe. El curso costa aproximadamente de tres horas semanales, si alguien necesita en un momento determinado que hablemos, aparte, bueno, pues no hay posibilidad, hay posibilidad de previa cita pues, quedar. La modalidad es presencial online, el preparador soy yo, del que viste y calza, los grupos serían el lunes de cinco a ocho, siempre son tres horas, pero tres horas se hacen poco pesar y entonces normalmente hacemos un descanso de veinte minutillos. Sobre las seis y media paramos veinte minutillos para ir al servicio, tomar algo y tal, para que no se haga un tanto espeso el asunto. Bueno, los requisitos que tenemos para la oposición ya lo sabemos, doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, bueno, pero si tenemos alguna otra titulación también nos puede servir para los profesores singulares o otro tipo de titulación, técnico superior, etcétera, etcétera. Normalmente es necesario tener el máster correspondiente y o el antiguo K. ¿A quién está dirigido este curso? Bueno, pues al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, al profesor especialista de cuerpos de sectores singulares de cualquier familia profesional y no lo hemos, como todos los años viene alguien y al final acabamos atendiéndolo y acabo explicando, bueno, pues también vamos a incluir a los profesores de maestros de taller de la escuela de arte y diseño. ¿Cuál es el objetivo de la preparación? Bueno, pues el objetivo, bueno, el profesorado soy yo, ahí tienen un breve, profesor de tecnología, licenciado en química, en fin, de esas cosas que tal. Estas son las plazas que se convocaron en 2023 que yo creo que esto ya más que nada nos interesa los datos de lo que hemos tenido, lo que ya tenemos preparado para este curso en la oferta, porque se ha puesto esto borroso, en la oferta tanto de 2023 como de 2024. Este tema es más relevante. Aquí tenemos los sueldos y esas cosas, que, hombre, esto es, básicamente se trabaja por dinero, se trabaja, hombre, y puede haber otro tipo de cosas reconfortantes, como que nos guste el trabajo, el trato con los alumnos, el trato con los compañeros, etcétera, etcétera, que me guste la enseñanza, pero, básicamente, una cosa importante es la remuneración económica. Aquí tenemos un poco el procedimiento, que es el 276. Se comenta aquí que el decreto 270, el que hemos hablado del proceso de estabilización, también está en marcha, pero que, evidentemente, solo es para 2024. Y aquí tenemos explicado de forma más o menos genérica cuál es el proceso de la oposición. La primera prueba, prueba práctica y temario, parte A y parte B, segunda prueba, fase de oposición, con la programación didáctica y la situación de aprendizaje o la unidad didáctica. No nos confundamos porque, a fin de cuentas, es lo mismo. Y luego tenemos la valoración de la oposición, que es lo que yo ya he contado, que es dos tercios correspondiente a la parte A, la parte B y la programación didáctica. Y, por último, la fase de concurso con un tercio. ¿A qué nos dedicamos en este curso? ¿Qué es lo que me interesa a mí ahora mismo explicar? Bueno, pues, en este curso, en realidad, como he dicho antes, no nos dedicamos nada más que a la parte B, a la segunda parte. Es decir, hay un montón de especialidades de formación profesional que sí que tienen gente que los prepara, que tienen... ¿Por qué? Porque normalmente hay un volumen importante de opositores y a las academias y a los preparadores les interesa tener ese tipo de opositores. Pero hay un montón de especialidades que son mucho más minoritarias con un número de opositores más pequeños que, en realidad, no tienen esa posibilidad. Entonces, nosotros pensando, sobre todo, en ese tipo de especialidades, que hablando de muchas especialidades que aquí hemos preparado y que he preparado yo en los últimos años, desde electrónica, estética, producciones agrarias, evanistería, peluquería, en fin, ¿para qué vamos a relatar todo? Espero que hay un montón. Hay laboratorios, en fin, ya está, no vamos a entrar... Pues, esas especialidades normalmente no tienen quien les prepare, sobre todo, la parte didáctica, y entonces el curso está dedicado a eso. Entonces, sería a la preparación de la programación que se haría, lógicamente, aquí, en las distintas sesiones de clase, en las cuales yo iría explicando poco a poco cómo se va a hacer el documento para después poderlo presentar, las distintas unidades didácticas, cómo se exponen y cómo se elaboran, sobre todo, a nivel de exposición me interesa mucho, sobre todo, la última parte del curso, y directamente cómo preparar también en un momento determinado el tema. Entonces, la preparación se hace con una preparación didáctica y de organización docente, porque a veces muchos de los opositores que vienen, pues, o no han visto un instituto en su vida o la última vez que lo vieron fue cuando terminaron el bachillerato, el BUC y tal, y entonces, pues, un poco interesa, bueno, un poco de barniz, de ver cómo está organizado un centro y las partes que tiene. Luego preparamos la documentación de la programación y las distintas unidades didácticas. Como he dicho antes, pues, la programación tiene que tener 12 unidades didácticas, unidades de trabajo, para poder hacer después la exposición. Trabajamos, básicamente, con materiales propios míos, pero, bueno, básicamente, la legislación hay poco, digamos, que en general hay muchas cosas que son reales, decretos, leyes, etcétera, etcétera, la normativa necesaria, me gusta, como he dicho antes, también asesorar en cuanto a el examen escrito, los distintos exámenes y tal, y, sobre todo, me gusta, y es una cosa fundamental, que creo que es uno de los puntos fuertes que tiene esta preparación, es cómo hacer la exposición y la defensa oral, cómo tenemos que plantearlo. De hecho, la última parte del curso, lo vamos a ver, lo que intento yo es que lo haga el propio opositor, que se matricula aquí, que tenga la opción, ya si no quiere, ya eso es cosa de él o de ella, la opción de poder hacer la defensa y de que podamos corregirlo aquí y de que podamos, pues, asesorarle y decirle. Mirad, hay una cosa que pasa en la mayoría de las especialidades comunes, pero que no pasa aquí, generalmente, y es que hay una especie de miedo a ver si me ven y me copian y no sé qué, lo cual no es una tontería en general, pero en FP normalmente o en Escuela de Arte normalmente, como cada uno de los opositores, suele ser de una especialidad diferente, no hay ese miedo y normalmente hay un ambiente muy distendido, muy agradable en cuanto a la defensa de la exposición. De todas formas, eso es. Aquí tenemos los objetivos y básicamente la metodología que ya he comentado brevemente. Hay una temporalización más o menos aproximada en este documento, que esto, bueno, depende mucho, en general del proceso, pero si se inicia en enero, el curso se iniciaría el 8 de enero, que es lunes, de 5 a 8, en el cual probablemente tenga que contar o volver a contar un poco otra vez todo esto, porque normalmente viene gente que no lo ha visto. Empezaríamos viendo el sistema educativo, la ley de formación profesional, los decretos y las órdenes de los currículos, veríamos un esquema de la programación y ya empezaríamos directamente a ver las distintas partes de la programación, la justificación, contextualización, luego ya en febrero pues probablemente ya empezaríamos viendo las distintas enseñanzas y cómo se organizan los centros y ya empezamos viendo las distintas partes de la unidad de la programación. Normalmente yo cojo un guión, lo pongo y vamos viendo cada una de las partes hasta que llegamos al final del documento. Horario del profesorado, educación en valores, la evaluación, cómo se construyen las unidades didácticas, actividad de secuenciación. En marzo-abril ya me gusta pasar a las técnicas de exposición, con lo cual normalmente para el final de febrero, principios de marzo, frías de marzo como máximo, el documento de programación tiene que estar elaborado y las unidades didácticas. ¿Por qué? Porque a partir de mitad de abril pasamos a hacer la exposición de la unidad didáctica y de la programación, de la propia programación con objeto de que sobre todo el último mes, que en mayo esto está pensado para terminar a final de mayo, los opositores tengan prácticamente todo el mes de mayo para poder hacer prácticas de exposición. Siempre en la medida de los que ellos evidentemente quieran. Está a su disposición y creo que es una parte bastante potente de la programación. Bueno, el resultado de los cursos anteriores, la satisfacción y todas estas cosas. La modalidad puede ser presencial online. Hay un acceso a un campo virtual en el cual va a estar puesta toda la documentación que es el Aula Technos de forma que tenemos ahí la posibilidad de toda la documentación. De hecho, aquí prácticamente no se entrega nada, poca cosa, porque prácticamente toda la documentación va a estar subida en la plataforma. Día por día yo la pongo y el personal lo puede ir descargando. Bueno, aquí tenemos los precios que esto es mí ahora mismo dos cosas de secretaría y encuéntranos ahí que hay algunas cuestiones de la propia academia que me han puesto aquí, de Facebook, Instagram y YouTube. No sé por qué se ve borrozo hoy, pero bueno. Y ya está, básicamente, esa es la idea. La idea es preparar la parte correspondiente a la parte didáctica. Ya está, no tiene más objeto esto. Los resultados anteriores han sido estupendos, maravillosos, digo yo, porque generalmente normalmente el alumno que viene aquí y lo prepara y tal, si ha pasado la primera prueba normalmente el porcentaje de gente que aprueba luego es casi, no digo del 100%, pero del 90 y tantos por ciento. ¿Por qué? Porque frente al resto de opositores lleva la grandísima ventaja de llevar una programación hecha que la ha hecho él o ella, que es muy interesante, es que la programación tiene que ser de autoría propia, en cuanto abren la boca se nota y ya lo lleva trabajado, masticado, digerido y sobre todo más o menos pensado y estructurado la exposición. Con lo cual es una enorme ventaja llevarlo preparado y llevar las cosas ya hechas. No sé si queda alguna cosa que a mí se me haya olvidado, si tenemos alguna duda, alguna pregunta que yo pueda resolver, porque yo con esto creo que ya da bastante la lata. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo quería comentarle una cosa. Tengo entendido que en estas oposiciones hay que entregar la unidad didáctica de forma online antes de para febrero o así. Estamos hablando de las oposiciones de estabilización, supongo, ¿no? Sí, 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 de las de este año. Vale. Bueno, no sabemos exactamente cuándo va a ser, si va a ser en febrero, si va a ser en marzo, si va a ser en donde sea. Yo supongo que la pregunta va en el sentido de la premura, ¿no?, necesaria para que se haga eso. Mira, yo voy a hacer una cosa un poco ridícula, igual, igual piensa que soy un poco tonto. ¿Qué es lo siguiente? No, hombre. No, te digo para que lo entiendas muy fácil. Sí, sí. Este muñecato grande tiene cuerpo, como decían los maestros antiguos, cabeza, cuerpo y extremidades, ¿no? Esta es la programación didáctica, básicamente, ahora. el enano que está al lado derecho es la unidad didáctica o unidad de trabajo, o lo que es lo mismo, para que, aunque sea un poco gráfico, las mismas partes que tienen la programación, básicamente, los tiene la unidad didáctica y de trabajo. Es decir, que una unidad didáctica tiene que tener contexto, tiene que tener, además, más ahora, porque resulta que vamos a ir a una oposición donde solo va a llevar una unidad didáctica o una unidad de trabajo, bueno, situación de aprendizaje, es que ya, hijo mío, nos vamos a liar con tanto término. Entonces, la idea es que trasladar lo de la programación a la unidad didáctica. Normalmente, yo tardo, pues aproximadamente un par de meses en explicar la programación y luego, sin embargo, la unidad didáctica, la unidad de trabajo, tardo, pues una tarde o dos tardes. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque cuando yo ya he explicado la programación, las partes que tiene y cómo se configura, la unidad didáctica o de trabajo ya directamente fluye sobre la marcha. ¿Qué es lo que sucede con la oposición a estas puñeteras de estabilización? Digo puñeteras porque, claro, si supiéramos la fecha nos tendríamos que estar especulando y es que no sabemos cuándo se va a producir la convocatoria. Y, claro, al producirse la convocatoria lo que dice la norma es que tienes que aportar esa unidad didáctica. Creo que en el momento que te matriculas o algo así ponía, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso ahora mismo es una espada de Damocles que tenemos ahí todos referente a esa situación. El curso en realidad no está pensado por motivos obvios a esta situación coyuntural de esta unidad didáctica. No obstante, si eso se produce así, intentaríamos abordarlo de la forma más ágil posible. Lo que pasa es que no sé ahora mismo cómo hacerlo. En el sentido de que yo tampoco puedo saltar por encima de las piernas. Es decir, no te puedo explicar la teoría o la relatividad si antes no hemos dado la física básica o lo que es lo mismo. Yo, para poder hacer una unidad didáctica necesito que conozcamos la programación. ¿Se puede correr más? Sí. Arriego de hacer lo siguiente y es dejar metodología o lo que sea para después y que el documento lo tenga. Claro, sí, poder avanzar un poco, intentar tener la unidad y después retroceder y ver la programación. No sé, es que como se plantea de esta manera, hacer un poco la limón una cosa y la otra. Hombre, sabiendo que, bueno, que tendremos que entonces hacer un ida y volver, ¿no? Y un poco más concreto a las cosas y después desarrollarlas a posteriori, si acaso. Porque, claro, una cosa es el documento que es lo que tú vas a tener que presentar en su momento cuando te digas, oye, pues aquí está mi documento. Y otra cosa es que a mí me preocupa mucho más que eso todavía es cómo tú vas a defender ese documento. ¿Me explico? Pero bueno, para eso sí hay tiempo. Lo malo es no tener preparada la unidad. Efectivamente. El tema está en consumir el tiempo de la forma más eficiente al principio para construir el documento y el resto del tiempo pues para la defensa. Con lo cual, yo estimo que es muy interesante la segunda parte que es la exposición y defensa. Pero claro, que yo intentaría digamos a moldarme y estaremos así con los dedos cruzados todo el rato a ver cuando cuando la convocan. Claro, si esto lo convocan por ejemplo el día 8 de enero ya te digo de entrada que no me da tiempo. Claro. Estamos un poco ahí pendientes. Si es el 8 de enero si es en enero no da tiempo. Ahora ya, si lo convocan si lo convocan por ejemplo en el final de febrero ya si te digo yo que yo te garantizo que casi que llegamos con tranquilidad. ¿Vale? Sí. Lo que no sé ¿cómo es? Dime. Habrá, bueno, abrirán un plazo para mejor 15 días para poder apuntarse para la oposición. Después habrá un periodo 10 días hábiles. Y en ese periodo es cuando hay que en ese periodo no hay que presentar el tema. Después habrá un periodo de alegaciones por si no han cogido bien los datos o algún problema, ¿no? Sí, exactamente. Y ya después sobre la lista definitiva hay que presentar la programación, bueno, la programación, la unidad didáctica. La unidad. O sea, que desde que salgan hasta que tú efectivamente tengas que presentar la unidad didáctica, de todas formas ahora lo miraré yo con más espacio y con más detenimiento porque a mí en realidad lo que me preocupa es la globalidad. Pues disponemos prácticamente de más de un mes, ¿sabes? O sea que no hay esa apretura porque como no hay que presentarlo con la inscripción sino que es sobre las listas definitivas, ¿sabes lo que te digo? Pues entonces nos da un margen razonablemente potente para poderlo preparar. Espérate, vas a mirarlo ya por curiosidad. Lo que pasa es que no me gustaría entretenerlos con esta historia al resto porque yo entiendo que es una cosa que también que preocupa. no sé yo los de mis compañeros si sabían esto del tema de la unidad didáctica o no o ellos tienen están pensando en las oposiciones de 2025. Claro, cada cual mira a lo mejor las cosas de una manera, ¿no? Pero bueno, yo que si intento vamos, si os ayudo a todos mucho mejor por supuesto. Os puedo intentar nos adaptamos a todos y ya está sin perjudicar a nadie por supuesto. Yo no tengo tiempo de servicio. Bueno, pues entonces vamos a regular entonces. Claro, tendría que sacar muy buena nota para sacar un 5, un 6. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a ver, lo estoy mirando en un momento a ver si dice cuándo hay que presentar la programación didáctica. Es que ahora mismo hemos visto antes el plazo de presentación, derechos de examen, de 10% lugar y presentación. De todas formas, esta documentación la tenéis vosotros por ahí, la podéis leer igual que yo. El BOJA extraordinario del día 30 de diciembre de 2022. El lugar de presentación, plazo de presentación, admisión de los aspirantes, lo de la web, alegación y subsanción. Dice, las personas que resulten excluidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, lo dice aquí arriba, contado a partir del siguiente de la exposición de las listas provisionales para subsanar los defectos. Dice, si no lo subsanas, pues va a la calle. Dice, transcurrido el plazo, que es el punto 4.3, transcurrido el plazo establecido en el apartado, las alegaciones serán total y se publicarán. Te pondré a la lista. Y ya está. Y entonces, órganos de selección, que esto lo vamos a pasar, constitución y suplencia a funciones de los órganos de selección, comisión de baremación, indemnizaciones. Es igual, dice, comienzo, las actuaciones presenciadas de procedimientos selectivos, así como la inscripción de los aspirantes. Será cuando diga la administración, hay un acto de presentación, y aquí dice, mira, entrega la unidad didáctica punto 7.3, yo sabía que estaba aquí. Dice, una vez publicados los dictados definitivos del personal admitido y excluido a este procedimiento, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para que el personal aspirante admitido presente la unidad didáctica previamente escaneada a través del espacio habilitado. Entonces, disponemos de los 10 días hábiles del proceso de matrícula, los tiempos que tarden ellos en sacar las listas provisionales, más los 10 días hábiles correspondientes a la posible subsanación de ratas, más el tiempo que tarden en publicar, más otros 10 días hábiles para poder meter la unidad didáctica, con lo cual estimo que disponemos desde el momento de la publicación de 10 más 10, 20 más 10, 30, pues 30 días hábiles, que 30 días hábiles en un momento dado más los tiempos intermedios pueden ser prácticamente dos meses, con lo cual si no se adelantan mucho nos da tiempo más que de sobra, o sea que podemos ir tranquilos, digo en ese partido. Vale, vale. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Y luego no me ha quedado claro lo que ha dicho de los puntos que podemos tener adicionales por la experiencia, los cursos de formación y haber aprobado otras oposiciones y la formación permanente. Todo eso está en el anexo de la orden. Entonces, no sé si está aquí también recogido al final. Aquí está, titulaciones, aquí está, en esta, si te lo lees, en esta norma está todo. Básicamente, aquí está. ¿Es lo mismo, está, en esta oposición que viene este año, tiene lo mismo que la del 2025, que la de reposición? ¿Puntúar? No, son diferentes, son diferentes, son diferentes. De hecho, mira, este es el anexo 2 que está en este documento, si no tenéis, bueno, se me olvidó antes decir, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, que mi correo electrónico es Alfonso, porque si alguien lo quiere, os lo mando al documento, alfonsocenteno arroba tecnos tubia punto es. Me mandáis un correo electrónico y os mando el contexto de lo que necesitéis. Pero básicamente, está aquí en el anexo 2, el baremo, máximo 7 puntos por experiencia docente, 0,7 puntos por año, máximo 10 años, luego las fracciones por cada año en otra especialidad o en otros cuerpos o incluso en otro tipo de centro. Aquí te explica lo que se computa y después ya tenemos hasta estos 7 puntos, como veis, los 7 puntos son los máximos, digamos, lo más importante. Formación académica, el expediente de 0 a 10 hasta 0 a 4, 0,5, 1, 1 y medio. Estas son las escalas. Y luego ya, pues directamente el propio anexo te va comentando otras posibilidades. Si tienes un doctorado, si tienes distintos certificados de diplomas avanzados de idioma por haber obtenido el premio extraordinario de doctorado y otras titulaciones universitarias de primer ciclo, de segundo ciclo, un punto más. Cuidado que no se puede pasar del máximo establecido en cada apartado. O sea, que tú puedes tener, por ejemplo, 20 años de servicio pero no te van a dar más de los 7 puntos o por formación. Imagínate que tienes 5 carreras, pues no te van a dar nada más que una. Titulaciones de régimen especial de formación profesional específica, que aquí te lo pone también. Y luego ya, los idiomas, 0,5, por distintas convocatorias del marco común europeo. Normalmente, lo que vale ahora es a partir del C1. Certificado a nivel avanzado C1, C2, 0,5 puntos cada uno de ellos. Y luego ya, otros méritos en lo que hemos comentado antes. Pues por haber superado otra oposición de la misma especialidad después de 2012, te dan 0,75 hasta un máximo de un punto de este apartado y también te dan por cursos de formación permanente. Es decir, por haber participado en distintos cursos de formación en distintos créditos. Estos casi todos se hacen a través de los centros. Eso son, ah, vale, eso si no has tenido experiencia no has podido hacerlo, ¿no? Casi, casi que no porque mira, dice por cada curso de formación permanente y perfeccionalmente superado, relacionado con la especialidad bla, 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 convocado por las administraciones públicas en plenas convencias. Decía, estos casi siempre son cursos de los CEP, aunque puede que otras administraciones también se puedan hacer con cursos de formación. Es cuestión de investigarlo. Y ya está, poca cosa más, porque ya lo han hecho... Entonces, los méritos de las 300 horas no contarían en esta oposición. ¿Los méritos de...? Las 300 horas de curso. Sí, sí te cuentan... No, no cuentan, no cuentan, espérate, creo que no cuentan aquí. Porque aquí de los cursos... Espérate, vamos a ir para atrás. Disculpa, un momento. La formación permanente por cada curso de formación permanente y perfeccionamiento superado. A lo mejor aquí en este apartado se podrían incluir esos cursos. Espérate. Otros méritos. Y yo creo que los méritos estaban aquí en este anterior apartado, que es el apartado, están los idiomas, 05, y titulaciones de régimen especial. Es que este baremo, yo me conozco bastante bien el otro, que es el anexo 2 de las oposiciones normales, pero este lo han cambiado un poco. Por ahora mismo, otras titulaciones universitarias y cursos de pogrado, pues no, ahora mismo no aparece ahí. Tendríamos que mirarlo de todas maneras. Vale. Si entra en el último apartado, estaría ahí. Bueno, ¿alguna cuestión más que queráis preguntar o que pueda yo ayudar? Bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna cosa, además a mí me gustan estas cosas, contestarlas, no así a vola, a vola, pluma, sino con sentaico tranquilamente y viendo mi norma y viéndola despacito. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, pues o está aquí la academia o a través del correo electrónico, pues podéis mandarme lo que os parezca oportuno y ya pues contesto a las cuestiones que os parezcan. En fin, espero que os haya sido de utilidad, independientemente que vengáis o no, apuntéis o no apuntéis y que, y nada, disfrutad de las navidades y todas estas cosas. Queda a vuestra disposición aquí en la academia. Un cordial saludo para todos. Gracias, igualmente. Igual, nada, a vosotros las gracias. 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 Gracias.